Y bueno a todos gente que tal estáis, soy Vistecrono10 Y he estado por aquí, de vuelta por el canal En un nuevo vídeo de Fall Guys Estamos gente, la victoria 8200, estoy en directo Por aquí, por eso está todo el mundo comentando Por aquí, vamos a estar por la victoria 8200, espero que dejéis un like, que os agradece mucho Suscribiros al canal, y nada gente Nos vemos en el próximo vídeo, adiós, chao chao Saludos al editor, o sea, podemos Joder al editor Hacer que cada ronda Tengan que poner algo, después de terminar Cada ronda, que podemos decir O sea, ahora mismo, antes de empezar esta ronda Quiero unos monos bailando Que a la gente le gusta, o sea, pon unos monos bailando Perfecto Hay que pensar algo para la siguiente ronda O sea, vosotros decidís que pone en el vídeo En cada ronda, vamos allá ¿Por qué no lees todos los comentarios? Pues porque es imposible En plan, creo que es lógico, ¿no? No sé, creo que Está bastante claro Bueno, perfecto Vosotros ir pensando, ¿vale? Para qué poner en la siguiente ronda Pensad que lo que me digáis Pues el editor tiene que ponerlo O sea, sea lo que sea O sea, no... Tiene que buscar algo Y si no lo encuentra Y si no lo encuentra y no existe Tiene que crearlo él Tiene que hacer el vídeo Rollo... Tiene que aprender a... A programar A diseñar Y a hacer algo, ¿sabes? De puto asco Ahora mismo Está buscando otra persona Para editar vídeos Ahora mismo Eh, dame fuerte con el palo ¡Toma! Lo me ha dado, tío, brother ¿Qué es esto? Bueno, pues nada Pues ya está Eh, Jiggy, ejemplo Vale Hemos terminado la ronda, chance ¿Qué pone el editor? A ver Unos rinocerontes bailando Me parece bien Perfecto O sea, ahora queremos unos rinocerontes bailando Buena suerte, Rodi Buscando ese vídeo Lo bueno de estos vídeos Es que ni yo sé lo que va a poner ¿Sabes? Entonces está gracioso Luego mañana lo veré Y diré Dios, qué guapo Ojo, frenesí selvático Vale Yo le haría poner algo Voy a poner Voy a decirle Que ponga unas ranas cantando Ya que va de ranas Este mapa Unas ranas cantando Antes de empezar la prueba Renta, la verdad, bastante Buenos días Quiero que tú tengas Un bonito y lindo día Diosito bueno Te bendiga todo Vivida Perfecto Vale, seguimos Vamos allá Va a ser el vídeo más random Que voy a subir a YouTube O sea Esto por aquí Vale, perfecto Vale, bonito Bastante bonito Esto por aquí Ahora por arriba Por aquí Saltamos Tres, dos, uno Dame Ahí está Y ahora Rinoceronte Me puedes dar con tu cuerno Fuerte Dame Casi No me ha dado Joder Una pena Una pena La verdad Ahí tenemos a uno Con la bruja Vale, perfecto Vale, Gis Gente Buena partida Vamos allá Deberíamos ir pensando Que poner Antes de empezar la siguiente ronda Buena Messi Vale, me parece bien Pero Messi chiquito Para Xavi Assistencia de Xavi Més que para Para Messi 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 Y menos Messi Encara Messi ¡Ancara Messi! 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 ¡Vol, gol, gol, gol! ¡Vol, gol, gol, gol! Estoy tocando la po... O sea, este vídeo me va a mandar a tomar por culo, tío Hostia, Super Bowl Atlantida Vale, vamos a hacer una cosa ¿Veis lo que sale ahí en medio de la pantalla? En medio de la pantalla de carga Tienes que poner, Roddick, un vídeo de tentáculos Vale, no, mejor no O sea, no, olvídalo, olvídalo, Roddick, por favor, no lo haga Que me borra en el canal No, 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 no Vale, ok Ah, bueno, gracias, hombre Hostia, me ha subido, me ha subido él, que majo Oye, después de esto final, no lo sé Te puedes levantar cuando quieras, eh, sin problema Hola, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a mi personaje? Ya está Bueno, pues nada, pues de chino Esta prueba, ¿sabéis lo bueno que tiene? Es que... Tarda tanto que... Bueno, son más minutos para el vídeo, ¿sabes? Faltan cuatro, vale Buah, si hay final de Kraken, sé qué pedirle, tío Necesito la final del Kraken, tío Por favor Necesito la final del Kraken, tío Me ha gustado tu idea, Andiol Me ha gustado, me ha gustado Estoy en el final, somos 17 Falta una ronda más ¿Qué podemos decirle ahora, tío? No sé qué es lo de tía Paola Pero mucha gente lo dice Así que pon tía Paola A ver, no sé qué es Si es algo raro, no lo ponga Tía Paola Señor Mamá Mira que Camilo hizo una grosería ¿Qué dijo? ¿Quién? Yo no voy a decirlo Ah, usted no lo puede decir Ah, dígale que Papito Dios está enoja ¿Cómo te decís grosería? No No sé qué, la verdad No es el meme de tía Paola A ver Vale Dame la cola Esto por aquí Ah Después de esto es final, eh Después de esto sí que es final Perfecto Bueno, pues nada Buenas noches, chat Descansen Eh A ver Volví, quiero Hola, Luis ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ronda de leer el chat Ronda de preguntas y respuestas Para el vídeo de YouTube Gente, preguntadme cosas Preguntas y respuestas Para el vídeo Esta partida es la más random De la historia Hace el bivave Me parece bien No es una pregunta Pero lo hago Muy bien ¿Cuántos años tienes? 25 No, 24 Perdón No sé ni mi edad Tío Si gilipollas Hostia, ¿qué me pasa? Soy imbécil Ay, Dios Eh Tu descripción pone 23 Ya, pero porque no la he cambiado No sé por qué Que no era tu animal favorito Animal eco Eh Ganaste algo con lo de MrBeast No Ya está Se acaban las rondas, gente Lo siento Ya está ¿Somos 11? ¿En serio? Si somos bastantes, eh Vale Me rentan al final de Kraken Bastante, además Kraken 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 Pero ¿Cuántas rondas estoy jugando? ¿Qué puedo decirle, tío? Que ponga ahora, tío Enigma 69 montado en un rinoceronte Me parece bien Pon eso Me parece bien Me ha gustado Vale Se me está Se me está pirando demasiado la pinza ya Ay, Dios mío Vale, ok Esto por aquí Vale Vale, ok Perfecto Vale, bien Ahora sí Estamos en la final Final de 7 personas Exaterrestre, tío Os imagináis que pierdo, tío Y tengo que repetir No puedo perder esta partida En esta partida No me juego una victoria Me juego el mejor vídeo De mi canal de YouTube O sea, es muy diferente ¿Sabes? Estoy nervioso Tienen que morir gente Voy a intentar cortar gente A ver si mueren Vale, uno muerto Voy a ver si corto a más gente Vale, estos de aquí A ver Vale, otro muerto Bien Vamos a cortar Vamos a cortar esto Un poco Ay, qué pena, tío Ay, qué pena Casi muere eso ¿Ha muerto otro? ¿Ha muerto? ¿Ha matado a tres? Pero sí buenísimo Se me da súper bien cortar a gente What the fuck A ver ¿Otro menos? ¿Faltan dos? Se vienen Se mueren solos Se mueren solos Se mueren solos Se mueren solos No mueren solos No mueren ¿Por qué no mueren? Alguien me lo puede explicar Tenéis que morir Tenéis que morir Tenéis que morir En plan, tenéis que hacerlo El rollo No podéis no morir ¿Se mueren? ¿Se mueren? ¿Se mueren ahí? Dime que sí Dime que sí Dime que sí ¿Ha muerto uno? ¿Vale? Dime que sí ¿Sí? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Vamos! ¡Gis! ¡Coño! Tío, os lo prometo que creo que he jugado más concentrado que en cualquier Twitch Rivals. No sé, me viva la vida en ello. O sea, no tiene sentido. No he hablado en toda la final. Me la pena, la verdad. ¡Joder! Bueno, pues Victoria 8200. Tengo el mejor vídeo de YouTube posiblemente de mi canal, así que, bueno, está bastante bien, la verdad. ¡Gracias!